Hola, 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 que tal familia, como están todas y todos, bienvenidos acá a este programa y bueno, muchísimas gracias a Canal 15 por la oportunidad de poder comentar acerca de esto que estamos haciendo acá, uniendo a la comunidad, trayendo ferias de recursos e informando a nuestra comunidad acerca de todos los beneficios de todas las organizaciones y de todo lo que hay para ellos que muchas veces no se sabe, no saben lo que hay ahí y hay la necesidad de juntar a nuestra comunidad e informar acerca de todos estos beneficios. Una de esas organizaciones es To Be Empower, To Be Empower que podemos mirar acá es una organización que tiene programas para los jóvenes, jóvenes, adolescentes de 11 a 22 años de edad y es acerca de arte a través del liderazgo y estamos con Patricia Castañeda que es la fundadora, directora de esta gran organización. ¿Qué más, Pati? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida y pues cuéntanos acerca, un poco más acerca de To Be Empower y qué es lo que ustedes realmente están haciendo y de dónde vino esta gran idea. Claro que sí, claro que sí, estoy muy emocionada de estar aquí contigo, gracias, gracias a Canal 15. Bueno, yo quería comentarles que To Be Empower es una organización que utiliza el arte como salud mental para los jóvenes, como decía Freddy, estamos aquí en la Feria de Recursos de Mujeres Unidas y Activas en Oakland ofreciendo nuestro recurso, el recurso que nosotros damos a la comunidad es de arte, de música, de cultura. Por medio de estas herramientas de arte, música y cultura nosotros les ayudamos a los jóvenes a que aprendan cómo manejar sus emociones, salud mental y también para que ellos tengan herramientas para que sean líderes y se ayuden entre ellos mismos también, ¿no? Sí, también estoy muy emocionada de contarles que ya tenemos una sede en Bogotá, Colombia, de To Be Empower, se llama To Be Empower Colombia y ellos, aunque no estén en este momento aquí, están de alma y espíritu porque también vamos a ofrecer este tipo de programas allá en Bogotá. Estoy aquí con Freddy Piedraíta, él es una persona muy interesante porque él tiene un podcast y él también hace muchas cosas para el liderazgo en la comunidad. Me gustaría que me contaras un poquito acerca del proyecto que tienes de liderazgo. Muchas gracias, Patti, muchas gracias y muchas gracias a la comunidad y al canal una vez más. Mira, del podcast sí les voy a dar a saber un poquito, pero yo quiero darles a saber dos cosas muy importantes. Primero que todo, To Be Empower en Colombia para todos nuestros hermanos colombianos, todos nosotros somos de Colombia y To Be Empower en Colombia le damos un abrazo, les enviamos un mensaje muy fraternal, un abrazo muy caluroso a toda nuestra comunidad, a nuestra gente allá porque están trabajando arduamente para poder crear esto y ayudar a nuestra comunidad allá también. Y también extender estos lazos de hermandad, extender este corazón tan grande que tenemos y este bien favorito, esta visión de Patricia para nuestro país y ojalá podamos más adelante, no solamente en Bogotá, sino en muchas partes de Colombia, podamos hacer esto. Con eso dicho, aquí en este programa de liderazgo que compartimos, este sueño con Patricia, yo estoy en un programa de liderazgo donde tenemos un grupo maravilloso, somos únicos y poderosos y se llama Ketsia. Ketsia es un nombre arameo que quiere decir único y poderoso y estamos creando impacto en la comunidad y empezamos por San José. Entonces, ahora muy pronto los vamos a estar invitando, estén pendientes porque los vamos a estar invitando a una feria de recursos donde tendremos música, baile, regalos, rifas. Nuestra cultura, nosotros promovemos lo que es cultura, lo que es música, lo que es folclore y por medio de eso dar todos estos recursos para que la comunidad sepa que no estamos solos, que estamos presentes por nuestra comunidad. Correcto, muy bien dicho, Pati. Y entonces, por eso es que estamos acá, estamos acá para invitarlos, para mostrarles que estamos llevándonos solamente aquí en Oakland, en Bogotá, en Redwood, en San José, estamos arriba. Yo vivo en Petaluma y con mi podcast y con este canal, pues tratamos de llegar a nuestra comunidad. En el podcast se llama Voces Unidas, un podcast de Freddy Piedradita, donde ahí vamos a tener invitados, invitados como nuestro capitán de recursos a la comunidad, Iván, que está acá con nosotros presente. Si puede mostrar a nuestro amigo Iván acá, sería magnífico para que la audiencia lo olvide. Bueno, familia, como les estamos diciendo, pues estamos haciendo estas cosas en nuestra comunidad, trayendo recursos para que nuestra comunidad se informe. Otros recursos, a mí me gustaría mucho que Patricia nos hable acerca de este programa de verano que tiene para los jóvenes, Pati. Claro que sí, este programa de verano que se llama Art for Leadership va a estar en San José, vamos a estar en la escuela Overfield High School, vamos a empezar en junio 10 y hasta agosto 31, donde vamos a dar clases de música, clases de baile, vamos a hacer actividades, manualidades, gardening, jardinería. Sí, entonces los invitamos a que se inscriban, es gratis, al final del programa vamos a hacer una graduación, les vamos a dar un certificado y también la posibilidad de ganar muchos premios como una computadora. So, anímense, este recurso es gratis, es increíble como nuestros jóvenes pueden ser participantes de este recurso que si tú pagas por él, es muy caro y va a ser todo, todo gratis por medio de tu bien pago. Muchísimas gracias, Pati, por toda la información y por todo esto que estás haciendo con nuestra comunidad, así es de que, bueno, unas palabras para la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias, Freddy, a ti también, gracias por estar aquí participando con nosotros y con mucho amor y mucho corazón, muchísimas gracias a California Sins Channel 15, que no podríamos hacer nada sin ti.